Cable Plus presenta pequeños enfrentamientos cotidianos Hoy, quedarte en tu casa tranquilo, te enfrenta a ir a limpiar la pinocha que hay en el techo Sabemos cuánto te gusta estar en tu casa Cable Plus, llevamos a tu hogar la mayor calidad digital Y ahora también, la televisión de alta definición